Yo, bueno, fui la participante de la primera temporada que hubo, y ahí no me fue tan bien. Pero es un programa que yo quiero mucho, pues, porque fui como parte del primer bebé que tuvieron. Y ver el éxito que ha tenido en México, pues, ¡bravo! Y aparte tengo un amigo muy cercano ahí adentro, que es Nicola, y es mi compatriota. ¿Es tu favorito? ¿Le vas a Nicola? Mi favorito, obvio, yo quiero que, no sabe, mañana tenemos la Tim y Nicola, vamos a estar ahí en la porra masiva. Pues yo como peruana, dentro de todos los peruanos que estamos aquí, hay que apoyarlo. ¿Y tú como familia, cómo viste la broma que le hicieron, mamá? Ay, ¿qué te digo? Es que ya como viví en el hotel VIP, van a ver las bromas que se hacen acá, también son bien cabrones. No, no se piensen. Espérense mucho de ese hotel. Obviamente, pues, para mí fue innecesaria, no hubiese sido mejor que no suceda. Pero pues ya, ya pasó, él sigue en competencia, creo que como equipo lo hicieron muy bien. Es que yo creo que en las temporadas que hubo en Telemundo, solo se veían en Estados Unidos. Y sí, si bien es cierto, hay mucho público hispano y fue un éxito también, al menos el que estuve yo, que ganó a Alicia Machado, fue un éxitazo. Pero México es un público... ¿Qué les digo yo a los mexicanos que los amo? O sea, la gente de México es querendona, la vive, sufre, o sea, si te cae bien a alguien le vas con todo el amor y apoyas. O sea, si te cae malo, que también pobrecitos como lo que le... como lo de Yari, que dijo algo y ya se... la lapidaron. Entonces, acá la gente es bien apasionada. Entonces, yo creo que eso, más el excelente casting que han tenido en la Casa de los Famosos México, pues han hecho de eso un éxitazo. Pues no sé, porque yo creo que no hay relación, y ella le dice, no voy a estar contigo, no voy a estar contigo, que tú eres un tal. Entonces, yo no sé, no sé si realmente ella quiera. Él está, lo veo bien empeñosito. Sí, bueno. No, él es digno, así como lo ven, así, tal cual, él no finge. Mira, lo que a Nicor ha pasado, yo también lo he vivido en carne propia, la prensa de Perú es muy destructiva en muchas cosas. Como que puedes hacer 30 mil cosas buenas, pero van a buscar la mala y tirarte hate. Entonces, qué bonito que México le esté dando esa oportunidad a Nicolás, y que lo conozcan como es, y que se esté ganando el cariño de la gente y de la prensa. Y para mí eso es justicia divina. Se lo merece. Gane o no, ya gano.